Estamos sexting desde ayer Hoy sabemos a lo que vamos Hoy sabemos a lo que vamos Voy a salir de aquí y te recono Loco a virarte esos ojos Siempre imaginando cositas Pa' cuando estemos solos Yo bien loco y ella loquita Si no quieres salir me invitas Que yo te cabrono Y eso es lo que tú necesitas Hoy se me antoja verte Llevo tiempo imaginándote Estoy loco de romperte Me la paso deseándote Me ponen bellaquito Los videos que me mandaste Ayer tocándote Y a mis ideas de tu cuerpo entero Yo besándote Dime que hora que el arranque Paso a recoger Que tal si el diablo tuyo baby Le pone los cuernos A ti yo te hago sentir mejor Que el cabrón aquel Si en vos pecamos bajo Y me vengo en tu infierno baby No vela me prela los panties Sé que no quieres fotos Pero te ves rica posando infraganti Tú untaste crema y eso sabe a candy A ti te gusta escuchar mis bellaqueras Pero que te sea romantic Mi voz te pone bellaquita Y te mamo el totito A ti te gusta sentir mi boquita Y a mí me vuelve loquito Cada vez que la piel te huele a fresita Cuando te toco Tú me mojas con toda bendita mami Tú eres una demonia Y a ti te es un exorcismo Siempre hay que virar los ojos Me tienes maquinando las cosas Que quiero hacerte tú Y que paso y te recuerdo Con tus mensajes me caliento Y con tus fotos mamá en todo Quiero hacerte las cincuenta Sombrate en el cuarto rojo Yo voy a hacerte una completa Si te conozco Y aquí te recuerdo Tengo que virarte esos ojos Siempre maquinando cositas No contestemos solos Ya bien loco y ella loquita Si no quieres salir me invitas Que yo te descabrono Y eso es lo que tú necesitas Amigo es como si fuéramos novios Igual de rico, borracho o sabio Si quieres bailar el cielo Llama y yo te copio Chingando más que un matrimonio En la cara dándote la cadena Moja y talla lo que rico suena Con la mano en tu cuello Brilla más la roleta Vamos a hacerlo otra vez Por si suenan las trompetas Y ella no es santa Pero de rodillas se milagra La cama la tenemos de escenario Por debajo el agua nos comemos Pero si abrimos un holy Nos hacemos millonarios Yo la llamo y ella me escribe Me va a ver difícil Pero ella me va a decir Vela en el cine No en serio pero le destiro al que la mire Y las fotos son pa'l que se pide Voy a salir de aquí y te recono Loco, virarte esos ojos Siempre maquinando cositas Pa' cuando estemos solos Ya bien loco y ella lo quita Si no quiere salir me invita Que yo te escabrono Y eso es lo que tú necesitas Estamos sexy desde ayer Hoy sabemos a lo que va a hacer Hoy sabemos a lo que va a hacer Hoy sabemos a lo que va a hacer Y eso es lo que va a hacer Y eso es lo que va a hacer Hoy sabemos a lo que va a hacer Y eso es lo que va a hacer Gracias.